Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas a extrañar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui Y aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño Música Lo siento por él Pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo Pero no el deseo Porque yo fui Y aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño Música Música Música